Vamos al lío con nuestro arroz Stewart, que se reía siempre, la estoy viendo ahora mismo. Tenemos aquí dos contramuslos de pollo deshuesadicos y tenemos vinagre de vino blanco bien recio. Además, 200 gramos de arroz grano redondo de nuestra tierra, variedad Maratelli, pimiento verde, ajo, cebollica, apio y zanahoria, porque la cebolla, pimiento verde y el apio es la clave de la cocina cajún y aquí tenemos especias cajún. Y para 200 gramos de arroz, 400 de caldo, porque vamos a cocer este arroz tapado y si se cuece tapado, con el doble de caldo que de arroz nos vale. Así que sin más, empezamos con tu arroz, Aitana Muñoz. Vamos con ello. Lo primero de todo, bueno, pues agradecerle todos los años que hemos pasado juntos, que yo he aprendido mucho de ella, es una grandísima profesional, gran compañera, yo he aprendido mucho, mucho de ella, así que de cocina yo espero haberle enseñado también, porque Aitana Muñoz hay que decir que entró a la pera limonera un poco pez de cocina, un poquito pez, pero vamos, salió con un nivel bastante mágico y con un morro fino que para qué, que eso me lo dices de vez en cuando, Aitana Muñoz, que tienes buen morro. Bueno, eso ya venías con él. Ponemos por aquí, sal y pimienta negra. Vale, perfecto. ¿Por qué he puesto ahí vinagre de vino blanco? Bueno, pues porque otro de los platos favoritos de Aitana Muñoz, ¿cuál era? El escabeche. Le vuelve loca el escabeche, con lo cual voy a escabechar de una forma muy original el pollo que va a ir en el arroz. Ahora estaréis flipando, ¿un pollo? O sea, un arroz con pollo escabechado, así seco, no, no, que pega y muy bien. Y directamente en el vinagre, fijaos. Traca, obviamente con la piel para arriba, que la piel no va a absorber mucho vinagre, y taca. Esto es una forma de escabechar que es bastante más común de lo que parece. Y se hace mucho por capital aragonesa del escabeche, se escabecha muy bien en todos los lados en Aragón, pero si hay una capital que tendríamos que decir que es la capital del escabeche, es Castejón de Valdejasa. Es la capital del escabeche por Antonomasia, que es una de las vecinas del pueblo. Y dije, ya, esta es la capital del escabeche. Pues vale, Antonomasia, te vamos a hacer caso. Así que cogemos el pollo y lo dejamos ahí con el vinagre. ¿Por qué digo lo de que es marciano? Porque habitualmente se cocina, se hace una mezcla de aceite de oliva, vino blanco, lo que sea, y vinagre. Bueno, pues otra forma de escabechar es dejar una noche el alimento, la carne generalmente, en vinagre. Fíjate que la carne chupa el vinagre que le es necesario, y luego ya lo cocinas con aceite, con vino blanco o con caldo o con lo que quieras. Y ya no más vinagre. Curiosa forma de hacerlo. Pues se estila bastante por Aragón y funciona muy bien, ¿eh? Así que vamos a hacer eso, pero mucho más breve, porque esto lo vamos a tener simplemente una orikaya. Mientras tanto, lo que podemos seguir haciendo es avanzar un poquito trabajo de cuchillo. Así que vamos a coger por aquí lo que es el sofrito típico cajún que lleva. La zanahoria es el añadido, pero digamos que nuestro sofrito es cebolla, ajo, tomate, el mediterráneo de toda la vida. Bueno, pues el cajún, que es una etnia que está por la zona de Nueva Orleans, de Luisiana, etc. Digamos que es la parte más, la raza más afrancesada. Ahí conviven criollos, conviven, pues también hay descendencia española, y conviven también los africanos que fueron, la mezcla de todos ellos serían los criollos, y conviven los cajunes, que es una etnia que proviene más de Francia y de Canadá. Bien, pues lo que tienen es una cocina muy adictiva, que es muy popular y que tiene comida rápida en todo el mundo, pero en España todavía no ha calado. Y se caracteriza, ojo, por platos muy sabrosos y por esta mezcla de especias, que es increíble lo buena que está. Si tenéis tiempo, si tenéis la oportunidad de haceros vuestra propia mezcla de especias, o bien de comprarla, merece la pena, porque lo que toca le da un sabor increíble, claro que sí. Pues mira, otra de las cosas de la que estoy orgulloso es que Aitana Muñoz entró en la pera limonera, que el picante, pues hombre, en cantidades muy justas, por no decir que nada, y salió de aquí, pues bastante picosa Aitana Muñoz, que saliste de aquí bastante sandunguera, y me imagino que eso en tus viajes, que le encanta viajar, te hará disfrutar mucho más, por cierto. Y hace poco hablé con ella precisamente, yo no sé si recordáis, todos estos son chascarrillos que surgían durante los años, pero Aitana Muñoz, que había viajado mucho con aragoneses por el mundo, pues literalmente por todo el mundo, pues siempre se acababa a relucir sus viajes y tal, igual, y yo creo que un poquito de envidia me quería dar, o por lo menos a mí me la daba. Y entonces un día estaba haciendo yo un plato de cocina egipcia, y le pregunto, bueno, que lo habrás probado tú, porque seguro que con aragoneses por el mundo habrás estado en Egipto. No, no, pues mira, no he estado. Y yo que en cuanto veo un punto flaco me ensaño, y no lo dejo escapar, que no has estado en Egipto Aitana Muñoz, qué decepción, tú que has estado por todo el mundo, no has estado en Egipto, en una de las cunas de la civilización actual, bueno, o sea, qué decepción. Entonces cada vez que sacaba el tema yo, por lo que fuese, y si no lo forzaba, pues le preguntaba, ¿por qué tú has estado en Egipto? Pues no, no he estado. Pues mira qué casualidad, que el otro día Aitana Muñoz me llama, ahora sin tempestivas, y me dice, Iranzo, que no sabes de dónde vengo. No, ¿qué pasa? De Egipto, que por fin he estado en Egipto. Así que ya no me puedes decir que no he estado en Egipto. Y digo, pues mira, me alegro. La verdad es que he viajado por todo el mundo, y eso siempre da mucha vidilla. Y Egipto tiene que molar, ¿eh? A ver cuándo puedo decirlo yo, que he estado en Egipto. Bueno, no me lío más, o sí, ya veremos. Zanahoria, apio, picaré finito el ajo, y la cebolla ya la tenemos lista. Y el pollo tendrá que estar una órica. Así que cuando volvamos, será ya dorando el pullastre, con sabor a vinagre. Pues como diría el gran Forges, ahí están los dos muslámenes. Palabra made in Forges, que a veces no nos damos cuenta de la de cosas que inventó. Y tenemos los dos muslámenes de pollo que los hemos puesto por el lado de la piel. ¿Por qué parece que estén cocinados por el lado de la carne? Por el vinagre. El vinagre cocina, hijos míos. Así que simplemente de estar una hora tocando ahí con la sal con la pimienta el vinagre, la carne se queda ya como si estuviese medio cocinada, que no lo está. Bien, en cualquier caso, tenemos aquí la mezcla de especias cajún, o cayún, que es como se dice. Pero a mí cayún me recuerda más a los dibujos animados. Me gusta más decir cajún. Y es un poco mezcla loca. Depende de lo que veáis, vais a ver que hay unas especias u otras. Para mí, la mezcla cajún tiene que llevar sal de apio, que es el sabor inconfundible, o apio en polvo. Puede llevar comino, pimienta blanca, pimienta negra, ajo en polvo, paprika, cebolla en polvo. Y eso sería más o menos lo indispensable. Pero, por ejemplo, esta mezcla lleva un poquito de canela. Es decir, que ponle lo que quieras y más o menos con lo del apio, la cebolla, el ajo y el comino ya cumple. Es un poco un cajún desastre. Me callo. Ponemos por aquí. Mirad. Bueno, este chiste le hubiese encantado a Aitana Muñoz, porque si algo tenía es que el humor rancio y malo de la pera limonera, como a vosotros de... como a muchos de vosotros que también sé que os mola, a ella también le molaba mucho. Se hacía un poco la resistente, me ponía caras como diciendo ¡Oh, qué malo! Pero luego se reía. A Aitana Muñoz te reías, pero bien, ¿eh? Qué caro, que tu humor tampoco era muy inglés ni sofisticado. Esto hay que decirlo. Bueno, ponemos por encima y antes de darle la vuelta presionamos tal que así para que la piel se atorrezne. Qué bonita palabra, que no existe, pero es reverte. Debería. Debería. Atorreznar algo. Madre mía. Darle un toque crujiente. Por lo menos en cocina, debería. Chafamos un poquito y además así las especias cajún se incrustan en el pollo y damos la vuelta. ¡Oh! ¡Oh! ¿Estáis viendo, no? Lo de atorreznar. Si tiene sentido o no. Bueno, bueno, bueno. Esto suena como el acero valirio cuando lo rascas. Vamos a subir el fuego. Doramos ligeramente por el lado de la carne. No nos importa que quede un poco crudo por dentro porque se terminará de cocinar con el arroz. y mirad todo ese mejunjito mágico a base de especias cajún, del aceite, de la grasa del pollo. Bendita sea la grasa del pollo, hermanos. Porque la grasa del pollo si es un buen pollo, lo primero, no es que sea perjudicial para la salud como todo en exceso es malo, pero lo más importante, tiene un sabor. La grasa del pollo es un potenciador del sabor como no hay ningún otro. Pensad en el pollo al ajillo, que es para chuperretearse los dedos hasta sacarse los huesos, vamos, literalmente. La grasa del pollo es la bomba, de verdad. Con mesura y de un buen pollo, claro que sí, es que ahí está la clave. Muy bien, más aceite de oliva por aquí y vamos a hacer el arroz aquí. Que muchos pensaréis que es un sacrilegio hacerlo en una olla como esta. No pasa nada. No todos tenemos una paella en casa, ni sitio para una paella, para un arroz grande, etc. Entonces vamos a hacer un arroz que podéis hacerlo en casa. ¿Vale? Un arroz real. Cogemos por aquí, por cierto, arroz con cosas, que me encanta el término arroz con cosas. Ponemos apio, zanahoria, el ajo está en el centro de la cazuela. Muy bien. El toquecito del apio es fundamental, de verdad. Ya sé que a mucha gente el apio se le resiste, pero es que a mí el apio me parece increíble el sabor que da. Pimiento verde y una vez que veamos que el ajo empieza a bailar, entonces será cuando meneemos todo. ¿Vale? Un poquito más de aceite que aquí hay mucho mejunje que solucionar. Y mientras tanto, pues mira, avanzamos faena. Como siempre, en la pera limonera no estamos quietos ni un momentito. Cucharilla, iranzo, que contenedor esto no se hace. Metemos a calentar en el microondas los 400 gramos de un caldito de ave suave, como si queréis usarlo de brick, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que comáis bien y hay caldos de brick hoy en día que están súper ricos. No es ningún sacrilegio. Mirad el ajo. Ya hemos llegado a donde queríamos. Ya empieza a bailar el ajo, así que volvemos a subir el fuego, ponemos un poquito de sal para que sude la verdura. Ahí están las hortalizas y meneamos bien el sofrito cajón. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos dándole caña. Perfecto. Y dejamos que esto se dore un poquito. Tenemos el arroz. Es muy importante que el arroz se dore. De hecho, muchas veces lo que hacemos es el sofrito, quitamos y ponemos el arroz. Insisto, estamos haciendo un arroz real, que dicen también los jóvenes hoy para decirte algo sí, sí, tal cual. Le dicen real. Pues eso, estamos haciendo un arroz real en el sentido de que todos podemos hacerlo en casa en cualquier perola o en sartén. Lo importante es que tengas tapadera. Ya está. Con que tengas tapadera vas a respetar las cantidades, las proporciones de caldo con las de arroz y no va a haber ningún problema. Ponemos por aquí el arrocico, un poquito más de sal para el arroz que acabamos de poner y meneamos con garbo, con salero y también, ¿por qué no decirlo? Con movimientos sexys, que siempre es muy importante los movimientos sexys en la cocina y cuando veamos que el grano empieza a transparentar un poquito, que ya no tiene el blanco mate, sino que es un poquito traslúcido, perfecto. Fíjate que se me antojan pocas las especias cajón. Es que tengo un problema con esto, con las especias cajón, que como tenga a mano se lo pongo a todo, a todo, hasta las natillas. Pásame. Tiene un olor particular, particular. La sal de apio, amigos, es la clave. Una bomba de sabor. Venga, bajamos un poquito el fuego como al caldo iranzo, hierve, perfecto. Y aquí se demuestra que hierve en el microondas gracias a la cuchara, que por eso pongo cucharas, que aún hay gente que se sigue asustando. Los fabricantes de microondas recomiendan meter una cucharita para que se comunique bien el calor y no saques del microondas el agua y de repente se te ponga a hervir en la mano, que eso a todos nos ha pasado alguna vez. Con la cuchara, solucionado. Reparto de calor uniforme. Subimos el fuego a tope, 400 gramos de caldo, muy caliente, muy caliente, recién hervido, por 200 gramos de arroz, meneíto, para repartir el arroz y que suelte un poquito del almidón, que nunca viene mal. Ahí lo tenemos y ponemos la tapadera. Lo maravilloso de tener tapaderas de cristal es que veis lo que pasa dentro, que de otra forma se complica un poquito más la cosa. Si tenéis bien, si no, pues bueno, no pongáis un fuego muy fuerte porque si no, a veces se sale. Esta es una olla alta, no va a haber ningún problema. Muy bien. Y el pollo, que está crudo, me diréis, oye, Iranzo, el pollo todavía está crudo, ¿cuándo lo vas a terminar de cocinar? Bueno, esto tendrá que cocer unos 11 minutos, no os guíéis por el tiempo. Aquí lo importante es ver que el arroz absorbe todo el caldo y no os preocupéis que sea cual sea, tu cocina, tu olla o lo que sea, si ponéis arroz varia marateli con el doble de caldo que de arroz tapadito, con el caldo hirviendo, se va a cocer perfecto. Perfecto, os va a salir bien, sí o sí. Pero, cuando falten dos minuticos y un poquito de caldo todavía por absorber, lo que haremos será poner esta maravillosa pieza de pollo con la piel súper crocante. Y así que por aquí no tiene el aspecto que por fuera. Precisamente lo que haremos será ponerlo tal que así. Hombre, que tontos no somos. Atención y recordemos lo que ha sucedido aquí que no es baladí que te vi. Lo que hemos hecho es cocinar el arroz durante unos nueve minutos. Cuando queda un poquito de caldo hemos metido el pollo con la piel hacia arriba, hemos vuelto a tapar y hemos cocinado hasta que se evapora todo el caldo. Y ahí lo tenemos. Si queremos conseguir costra, destapamos ya del todo para que no se produzca vapor que vuelva a caer al fondo de la cazuela y así vamos rápido. Dejamos un fuego medio y estamos atentos al sonido del arroz. Nos ponemos en plan místico y estamos ahí escuchando el crepitar y cuando digamos un crac, significa que el arroz está crepitando y se está tostando. Muy bien. Aquí pasa una cosa, que para cocinar el pollo hemos penalizado un poco el crujientito de la piel que estaba muy atorreznado. Para eso hay una herramienta y diréis, vaya, Iránza había dicho que íbamos a hacer un arroz de andar por casa y saca paráticos. Soplete, amigos. Lo recomiendo en todos los programas. Es una tontadica, vale cuatro perras si lo cuidas. Y mirad, mirad, mirad. Mirad cómo se atorrezna de nuevo one more time la piel del pollo. O sea, que otro uso que le podemos dar al soplete. Surruscar la piel, sobre todo con la puntica de la llama sin pasarse, que coja un poco de sabor ahí a brasa, sin brasa. Ahí lo tenemos. Ole con ole. Y ya tenemos otra vez el pollo crujientito y bien rico. Así, sí. Perfecto. No sé si se escucha. Poned el Dolby Churron. A que se aprecia que el sonido es diferente. Insisto, parece muy místico, pero lo que está pasando ahora es que ya no se está cociendo. El arroz se está friendo. Que parece eso el lema de una manifestación. En cualquier caso, otra forma de saber si se está haciendo una costra es con la cucharica intentáis rascar. Y si hay algo en el fondo que os lo impide, que parece que se lleve todo el arroz de golpe, pues no es otra cosa más que la costra que se ha formado. La tenemos perfecta. Y os digo una cosa, vais a tener que confiar en mí. Igual al final del programa saco una ración para que lo veáis. Yo os prometo que ahí debajo hay una costra maravillosa. Pero voy a emplatar aquí. Es que está muy bonito. Y seguro que Aitana Muñoz me diría lo mismo. Así que va por ti. Arroz Stewart. Venga. Cogemos por aquí. Vamos con el platerón maravilloso de arroz. Y vamos a ponerle encima cosicas frescas y otras no tanto. Bastoncitos de manzana roja de nuestra tierra sobre todo como es ley si compráis manzana que sea de variedades aragonesas. Bueno, si son variedades que no hay en Aragón y las necesitáis y os gusta, pues para adelante. Pero teniendo de todas las que tenemos malo será que no coincida. Ponemos encima del pollo unos toquecitos de manzana y del arroz también que dan un gustico cuando te los encuentras. Sobre todo en arroz es así especiado, es como estos. El frescor de la manzana le cambia el sentido. Y ponemos también por aquí ahí está. Un caminito de mayonesa de riracha. Madre mía, si va duro esto. Casi me dejo ahí la mano. Venga, y una vez que tenemos el caminito de salsa riracha, terminamos la jugada con unos perejilines por el que dirán y por eso no quería emplatar el arroz porque esto lo que mola de verdad con un poquito de sésamo ya está es sacarlo a la mesa así presentado como un lienzo y poner ahí en toda la mesa nuestro maravilloso arroz cajún de pollo con toque de vinagre que está ahí tan aseguro que te encanta. Óleo sobre lienzo. ¡Gracias!